La verdad es un placer venir a este lugar tan hermoso que tenemos en Río Cuarto, como es el Opus Costanera, y encontrarse con un público tan lindo, con bailarines. No se sienten, porque vamos a seguir. Seguimos con Chacarera, ¿no? Sí, señor. Seguimos con Chacarera. Yo quiero que ese bombo suene bien fuerte, Marce. ¡Arriba, corazón de bombo! ¡Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino! Ya voy llegando a Tenares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. ¡Arriba, corazón de bombo! La luna besa la costa, y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo. Sobre el surco de la noche, rayos de aceros y hechizos. Unos chobos malheridos, corta el cielo como magia de los que saben creer. Entre la vida y la muerte, todo comienza a crecer. ¡Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino! Ya voy llegando a Tenares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. ¡Gocón! ¡Sacoribón! Corre el río y en su espuma, lleva mil años diciendo, toma mi agua y rega. Por eso campos son los muy lejos de la ciudad. Los secos no atajan nada, y cuando lo ves el viento, se deshilachan sus ramas. Se vuelven por lo en el tiempo, pa' hacer la tierra mañana. El cauce viajero lento, es el oro de los viejos, callejones milenarios. Surgiendo solo esperanza por bañados salinados. ¡Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino! Ya voy llegando a Tenares, por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares.